Bienvenidos a Honduras, gracias a todos por su fiel sintonía donde quiera que se encuentren. Y hoy, ¿qué juego les dará la suerte? ¿Será que pega tres? Premiados, la diaria o nuestro super premio, ya que hoy están en juego cuatro millones de lempiras. Hoy es miércoles 6 de abril del 2016 cuando son las nueve en punto de la noche. Les saluda Ivonne junto a Malubi e Ileana. Amigos, y si a ustedes les gusta el fútbol, les invitamos a descubrir sus momentos de suerte con las nuevas raspitas Balón de Oro por tan solo cinco y diez lempiras. Con raspitas, ganas ya. Y como todos los días, contamos con la grata presencia de los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia del sorteo. Y comenzamos la diversión de esta noche con pega tres. Así es, mis jugadores de pega tres, preparen todos sus boletitos. Y recuerden que ustedes pueden elegir sus números entre el 00 al 99. Y recuerden que si usted invirtió en su boleto en esta noche, 50 lempiras, se ganará un millón de lempiras. Así que todos muy atentos porque rápidamente conocemos el primer número, ganador. Y este es el 66, segundo número. 38, tercer número, ganador. Les deseamos muchísima suerte porque este es el 54. Repito nuevamente los tres números afortunados de pega tres para esta noche. Son el 66, 38 y 54. Muchas felicidades por pegar y ganar. Y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Así que prepare su boletito y acompáñenme a conocer los dos números ganadores de esta noche. Amigos, recuerden que con premiados mix, si aciertas tus dos números sin importar el orden, ganarás mil veces tu inversión. Y si aciertas un número en cualquier posición, ganarás diez veces tu dinero. Porque dos son mejor que uno. Premiados, multiplica tu dinero. Les deseamos muchísima suerte porque conocemos el primer número, ganador. Su primer dígito es el 8, segundo dígito. Atentos. Es el 2, primer número premiado, 82. A continuación el segundo número, ganador. Su primer dígito es el 7, segundo dígito. Es el 8, segundo número premiado, 78. Repito, los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 82 y el 78. Muchas felicidades. Mis horas de la diaria y ahora juntos vamos a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Lotto. Y ustedes como pueden observar en su pantalla, tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en nuestra segunda máquina también tenemos otras 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Así que en esta noche mi soñador está a cruzar sus deditos porque rápidamente conocemos el primer número, ganador. Y su primer dígito es el 3, segundo dígito, 3. El número ganador de la diaria es el 33 con su símbolo de sueños carpintero. En el cuadro del cuerpo está representado por los dedos, otros números que le relacionan son el 15 y el 05. A continuación vamos a conocer el número ganador para diaria más uno de esta noche. Y este es el 5, repito nuevamente el número ganador de la diaria para esta noche es el 33 con su símbolo de sueños carpintero. Y el número ganador para diaria más uno es el 5, muchas felicidades. Amigos, llegó la hora de conocer los 6 números millonarios de nuestro superpremio que sin duda alguna le darán un giro extraordinario a su vida. Muy atentos porque el primer número seleccionado, suerte. Atentos, es el 14, segundo número ganador. Muchísima suerte porque este es, atentos, el 28, tercer número seleccionado. Y le comento que estoy acierta, 3 números, gana 3 jugadas gratis. Y este es el 34, cuarto número seleccionado. Y vaya pensando cómo usted vivirá sus sueños porque este es el 12, quinto número seleccionado. Y cada vez más cerca de 4 millones de lempiras. Atentos porque este es el 19. Ahora sí, amigos, aferren su boleto y confíen su suerte porque conocemos el último decisivo número ganador. Y este es el 10. Repito los 6 números afortunados de nuestro superpremio. Son el 14, 28, 30, 12, 19 y 10. Muchas felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos por este día esperando hay un nuevo millonario en Honduras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Como Loto Honduras y en Twitter, arroba Loto Honduras. Y ahora en Instagram, como Loto Honduras. Amigos, si ustedes desean recibir los resultados en su celular, solo envíen la palabra Loto al 1919. Y también recuerden que está disponible nuestra línea de resultados de Loto al 22 16 0600. Les invitamos a que nos sigan mañana a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Loto te cambia la vida. Feliz noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.